Bien, gracias por continuar con nosotros en el nuevo diario AM. Vamos a conversar a continuación con María Teresa Méndez. Es aspirante a diputada por la circunscripción número uno del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, PRM. Muy buenos días, María Teresa. Bienvenida a nuestro espacio. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a aquellos que nos ven desde los diferentes medios. Bueno, vamos a iniciar hablando sobre estas aspiraciones. Nos gustaría saber qué le motiva aspirar a ocupar una plaza tan importante como ser diputada de la República Dominicana. Mira, soy una persona que tengo verdaderamente la vocación de servicio. Soy una persona con una intención genuina de aportar, de contribuir con mis ideas, a mejorar lo que son las cuestiones públicas. mejorar todo lo que tiene que ver con el país, mejorar las condiciones de los seres humanos. Porque creo que tenemos muchísimo camino por delante, tenemos muchísimo camino que recorrer y podemos hacer grandes transformaciones. Excelente. Yo no sé hasta qué punto esas iniciativas particulares, personales, repercuten realmente en las decisiones que se adoptan en el Congreso y como consecuencia el beneficio mejora la calidad de vida de los dominicanos, que se supone que es el fin común. Porque nosotros vemos que tenemos en la actualidad dos proyectos que se consideran vitales en cualquier sociedad, pero particularmente en la nuestra en estos momentos, como la reforma a la Ley de Seguridad Social y el Código Penal, que no han podido ser, ¿cómo piensa usted que podrían desemarañarse, romper esos nudos gordianos que se forman en el Congreso en relación con iniciativas que se consideran indispensables para el buen desenvolvimiento de la sociedad? Sí, mire, qué bueno que lo menciona, porque real y efectivamente el tema del Código Penal es algo que no puede esperar. Yo digo que es de las iniciativas legislativas que deben ser vistas y vistas de manera urgente. Porque tenemos que saber que tenemos por ahí la Ley de Extinción de Dominio y tenemos también la Ley de Lavado de Activos, que su implementación va a depender exclusivamente de esa modificación que se le haga al Código Penal. Por cierto, llama la atención la celeridad con que fue aprobada la Ley de Extinción de Dominio y entonces otras como esas que acabamos de mencionar, como que se han dejado en un segundo plano. Sí, y si usted se pone a ver al final del día, uno aprobar la Ley de Extinción de Dominios sin tener, digamos, la manera de implementarla, porque en la Ley de Extinción de Dominios están tipificados todos aquellos delitos que incidirían en esa ley. Más sin embargo, si no tenemos el Código aprobado, pues evidentemente no va a poder ser puesta en práctica esa Ley de Extinción de Dominios. Llama la atención además que cuando el gobierno está anunciando una serie de planes para combatir la delincuencia y para tratar de por lo menos minimizar la inseguridad ciudadana, el Código Penal, que es una herramienta indispensable, de acuerdo a los mismos legisladores de todos los partidos, entonces no se aprueba. Exactamente. Y una cosa importante es uno saber que hay una serie de delitos que están tipificados en el nuevo Código Penal que es inminente su aprobación. Ahí vemos lo del tema de los feminicidios. Al final del día hay un debate entre si debería llamarse feminicidio y no, o no, pero es una realidad. Es una realidad. Son muertos y violentos, como quiera que se llame. De manera violenta, son nuestras mujeres. También tenemos que ver otro tipo de violencias a la mujer que también están tipificados en ese nuevo Código Penal. Entonces por eso yo entiendo que debe haber una urgencia. De hecho yo llamo a los actuales legisladores a que le pongan las pilas a ese nuevo Código, porque no puede seguir engavetado, no se le puede seguir dando largas. María Teresa, principales propuestas para esos sectores de la circuncrición número uno, uno que son muy exigentes, como tenemos la clase media y la clase alta viviendo en esa circuncrición, y otros sectores que son deprimidos, pero viven en la misma circuncrición. ¿Cuáles son tus iniciativas de tú llegar a una curula al Congreso? Sí, fíjate, yo tengo tres pilares fundamentales. El primero es el tema de la educación. El segundo, el tema de gestión de residuos, que es una ley incluso que se acaba de aplicar, de promulgar, perdón. Y por tercero, tengo el tema del bienestar a través de la salud física y mental. Estamos manejando unos niveles de estrés que son verdaderamente alarmantes. Cuando uno ve las condiciones o las situaciones que se generan, conflictos, conflictos entre vecinos, conflictos familiares, dice mucho del nivel de estrés que estamos viviendo como dominicanos. Tenemos que entender que salimos de una pandemia y que tras de esa pandemia vino algo, que es la pandemia de las enfermedades mentales. El tema de que tenemos problemas de convivencia. Ustedes ven, todos somos testigos de los temas que se generan, por ejemplo, por conflictos de tránsito. Entonces creo que nosotros tenemos que abocarnos a qué? A ver un poco más atrás y a investigar qué nos está pasando como sociedad. Porque no es algo normal y de hecho lo hemos normalizado. Lo hemos normalizado porque ya no nos asombra cuando vemos que por un conflicto a sí mismo de un carro, un conflicto entre unos vecinos, hay muertos, hay pérdidas, hay dolor en la familia dominicana. Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos y entender que verdaderamente eso es una pandemia. Eso es una pandemia post pandemia. Sin dudas. Bueno, nos gustaría también saber cómo van, nos imaginamos que a lo interno tienen sus numeritos, que marcan los mismos sobre este proyecto de María Victoria Méndez. María Teresa. María Teresa, perdón. Que cruce. Mira, realmente los números están marcando muy bien. Tengo una aceptación muy grande. De hecho, el retorno que tengo en las diferentes reuniones, en los diferentes encuentros, ha sido bastante bueno. Los números van muy bien y van creciendo de manera fuerte, de manera íntegra. María Teresa, los principales dirigentes que te apoyan en esta corrida que está haciendo, sabemos que está compitiendo por una posición en la segunda posición 1, pero la competencia primeramente es interna para pasar en el partido. ¿Cuáles son estos dirigentes que te apoyan, que te siguen? Ahora mismo estamos todos, digamos, en la misma línea, que es que todos estamos aspirando a ser los candidatos de la boleta del partido. Ya luego que salgamos electos, que confío en que así va a ser, luego que salgamos electos ya veremos de qué manera conseguimos otros apoyos. Excelente. Bien, ¿y cuál es el de usted resultar electa, como afirma, verdad, optimistamente? Yo espero que así sea. Claro, confío en usted también. Sí. ¿Cuáles serían sus primeros dos proyectos de ley? ¿A dónde va? Yo aspiro a que cuando yo llegue ya el tema del Código Procesal Penal, pues ya haya pastado. De no ser así, evidentemente sería de las primeras iniciativas, por el tema del que entiendo que tienen alta criticidad. Y de segundo entiendo ver definitivamente lo que es la ley de educación. Es una ley de hace más de 25 años. Sabemos que el tema educativo ha cambiado, ha evolucionado. Las necesidades incluso de los sectores productivos han cambiado. Entonces es necesario hacer una revisión, revisar esa cuadrícula educativa para garantizar que está en consonancia con las necesidades de los nuevos tiempos. Excelente. Bueno, nosotros estuvimos participando en una actividad que también coincidimos ahí en Ciudad Nueva. Y recuerdo que algunas de las quejas que tienen los residentes en esa zona es que no tienen un hospital público cercano. Pero en este caso, ¿cuál sería la diligencia que haría María Teresa para lograr, en cierto modo, ayudar a estas personas con este reclamo de que algún centro pueda asistir a algún centro de salud en esa zona? Recuerdo que ellas decían que el único centro que tienen es una clínica privada, pero es privada. O sea, que para poder ellos acudir a un centro público tienen que desplazarse bastante lejos, entre otras demandas que también les estuvieron expresando. Eso es algo que pasa en diferentes sectores. Evidentemente tiene que ver mucho con cómo se desarrolla la ciudad, cómo la ciudad va creciendo, cómo se planifica la ciudad. Cuando uno está planificando una ciudad, uno tiene que garantizar que los diferentes núcleos urbanos hayan ese tipo de servicios, haya el acceso a un hospital, haya el acceso a centros deportivos y demás. Eso tiene que ver mucho con lo que es la planificación. Nosotros tenemos que entender cuál es el rol que tenemos como legisladores y cuáles son nuestras limitaciones. En este caso, eso es una competencia que depende de otras instancias. Nosotros como legisladores siempre vamos a estar abiertos y abocados a canalizar todas aquellas iniciativas que sean en favor de los ciudadanos de la circunscripción número uno. María Teresa, hay que hacerte una pregunta que no se ha tocado. Ayúdala. ¿Qué te motivó a salir de tu zona de confort para insertarte en la política? Ya que por el perfil que vemos tuyo en las redes y lo que hemos podido investigar sobre ti, viene de una familia con ciertas comodidades. ¿Qué te motiva a salir a poner tu conocimiento, tu destreza, todo lo que has logrado? Y a coger calores. Para salir a la calle a representar a gente. Mira, yo tengo un amor especial por mi país. Y no solamente amor, sino que yo creo que nosotros tenemos un potencial altísimo, altísimo. Y ese potencial tiene que seguir siendo desarrollado. Nosotros no nos podemos conformar con el discurso de que esto no lo arregla nadie, que esto va a seguir siendo así, que siempre ha sido así, nadie lo va a cambiar. Yo no creo en ese discurso. Yo creo en un discurso de una generación que se viene levantando, que se viene levantando con otras iniciativas, con otra visión, con otro deseo, de gente que verdaderamente quiere transformar, quiere aportar en la transformación de un país. Entonces yo apuesto a eso. Yo siempre digo en las diferentes reuniones que tengo que no se crean eso, señores. No se lo crean. Ese asunto de que esto no lo cambia nadie, no se lo crean. ¿Por qué? Porque ahí nosotros estaríamos teniendo un discurso derrotista. Ahí estaríamos bajando los brazos y no es así. Nosotros como país tenemos muchísimas cosas que ofrecer. Y entonces a eso es que estamos apostando. Pero yo diría, yo creo que esa es una actitud correcta, el pensar que las cosas sí pueden cambiar. Pero también vemos una actitud muy común entre nuestras autoridades, y no las actuales, sino todas, a decir que el pasado, todo fue el pasado. Encontrábamos siempre un pretexto para justificar lo mal hecho. Y yo creo que se requiere de una generación que enfrente con determinación y que deje de estar buscando pretextos para no hacer lo que deben. Porque si el pretexto es el pasado, entonces vamos a seguir con lo que había, si las cosas van a continuar igual. O sea, ¿qué entiende usted como futura legisladora? ¿Qué es la actitud que debe cambiar en el Congreso Nacional? ¿Qué entiende usted que no responde en el Congreso a los requerimientos de una sociedad con muchísimas expectativas de desarrollo, con muchísimas ansias? ¿Qué entiende usted que es lo que hay que cambiar ahí? ¿Cómo debemos operar? Yo creo que una cosa fundamental que tenemos que tener es precisamente eso que usted señala, el quedarnos dando vuelta en el pasado, en lo que debió ser. Nosotros sí tenemos que aprender del pasado. ¿Qué cosas no funcionaron? ¿Qué cosas no se hicieron bien? Para poder enfrentar los retos que tenemos en el futuro, para poder abordar los problemas de una manera íntegra, nosotros tenemos que conocer el génesis. Claro, como todo en la vida. Usted en la enfermedad tiene que saber de dónde viene para poder atacarla. Tiene que saber, porque si no, estaríamos tomando decisiones paliativas. Nosotros tenemos que ver todo en función de la prevención. Nosotros tenemos que ver todas las cuestiones de Estado, qué cosas han pasado y cuáles son, digamos, los retos que tenemos por delante para garantizar que eso nos siga pasando y garantizar todo el tiempo tener mejores ciudadanos, mejores servidores públicos también. Bueno, María Teresa, ya en la parte final nos gustaría escuchar o saber cuáles son las próximas actividades. Sabemos que ya inició la pre-campaña y el presidente estará en la calle también este fin de semana. ¿Dónde estará María Teresa? Nosotros tenemos una agenda, una agenda, digamos, bastante apretada, con diferentes reuniones en los diferentes sectores. Hacemos reuniones en los diferentes barrios, con líderes comunitarios, pero también tenemos reuniones, digamos, en los diferentes ámbitos, reuniones con fracciones privadas, con empresarios, con microempresarios, porque siempre es muy importante uno saber y estar en sintonía con cuáles son las necesidades reales que tienen esos votantes de la circunscripción número uno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que pasen feliz día. Bien, señores. Hemos conversado con María Teresa Méndez, precandidata a diputada por la circunscripción número uno del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno. Gracias por estar ahí con nosotros.